Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! ¡Bienvenida a este espacio académico informativo que tiene como propósito guiarlos durante su inserción en la vida universitaria de nuestra modalidad a distancia de la carrera de derecho. Soy Andrea Aguirre, coordinadora de la carrera. Adicional, soy docente de la materia de derecho tributario del Departamento de Ciencias Jurídicas y esta noche me acompañarán en esta jornada Juan Andrés Jaramillo, quien se desempeña como subcoordinador de la modalidad a distancia en nuestra carrera. Él es docente, investigador y profesor de la asignatura de obligaciones y contratos. También está Enrique Luz Uriaga Muñoz, quien se desempeña como subcoordinador de prácticas pre-profesionales y vinculación con la sociedad. Es responsable de alianzas y beneficios del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL y docente del Departamento de Ciencias Jurídicas. Hoy también contamos con la grata presencia y compañía de Diego Hidalgo Vargas, estudiante de nuestra carrera. Ustedes al iniciar sus estudios en nuestra titulación cuentan con docentes responsables en cada una de las asignaturas con formación académica de cuarto nivel y con experiencia en las materias en las cuales se encuentran impartiendo sus conocimientos en el presente periodo académico. Por ello, es muy importante que cada uno de ustedes conozcan en sus paralelos quiénes son sus docentes tutores y cualquier duda o inquietud académica lo consulten con los mismos. Adicional, recuerden que nuestra universidad cuenta con centros universitarios de apoyo y con servicios en línea con la finalidad de atender oportunamente los requerimientos de nuestros estudiantes. Saludamos a quienes se van sumando en este espacio de orientación universitaria y además les recordamos que sus preguntas son muy importantes para nosotros. Por ello, al finalizar las intervenciones se dará respuesta a las mismas. Estudiar Derecho hoy implica asumir responsabilidades para desafiar a todo sistema que restrinja arbitrariamente las libertades fundamentales del ser humano, aportando al desarrollo progresista de las leyes y principios éticos consustanciales para construir un modelo de justicia social garantista con altos estándares de calidad y seguridad jurídica. Y es ello lo que queremos que ustedes consigan y conozcan a lo largo del estudio de nuestra carrera. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. A continuación voy a dar paso a nuestro estudiante Diego Hidalgo Vargas, como les había comentado, él estudia en la modalidad a distancia, la carrera de Derecho, quien les va a compartir sus experiencias al respecto. Bienvenido, estimado Diego. Buenas tardes, compañeros estudiantes. Mi nombre es Diego Hidalgo, estudiante de Derecho e Ingeniería Civil. Les quería comentar un poco mi experiencia y darles la bienvenida a esta institución que nos abre los brazos. Mi experiencia como al estudiar Derecho, yo entré a estudiar Derecho unos años después de haber entrado a estudiar Ingeniería Civil, pero se me hacía una carrera tan interesante y tan completa que no podía permitirme no estudiarla. Y comencé a estudiar y les debo admitir que se me hizo un poco pesado, pero vale la pena. Mi experiencia como estudiante me ha ayudado a ofrejarme personalmente y espiritualmente en mi persona. A pesar del acompañamiento inalcanzable de docentes de las más altas calidad, permitirá que su experiencia como la mía, como estudiante de la UTPLA, sea magnífica. A pesar de las condiciones del mundo actualmente resulten complicadas, admiro su fuerza de cada uno de ustedes y su compromiso actualmente. Por superarse académicamente y los aliento y los motivo a no desfallecer a su paso por la universidad, para así en el futuro poder aportar para un lugar mejor y una sociedad más justa. Cada uno desde un espacio laboral. Que no importa el número de veces que falles y percebas, habrá un momento en que lo logres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Diego. Estimados estudiantes, yo creo que es muy importante que ustedes escuchen estos criterios de nuestros estudiantes, sus propias experiencias, que sin duda les va a fomentar el estudio de esta hermosa carrera. A continuación, siguiendo con la planificación de las jornadas, me voy a referir un poco al perfil de ingreso. Es importante que ustedes tengan conocimiento que el perfil de ingreso se encuentra integrado por un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben reunir y demostrar nuestros estudiantes al cursar la carrera. Así, de acuerdo al artículo 44 del Instructivo de Admisión y Fortalecimiento para Estudios de Grado posgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, comprender su realidad natural, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar su salud y bienestar personal, interés por la investigación para aprender e innovar, aprender de forma continua y la solidaridad e implicancia social. Esta es una breve descripción del perfil de ingreso de nuestra universidad. Ahora es momento, estimados estudiantes, que ustedes conozcan nuestra malla académica, la malla académica de la carrera de Derecho, las características de cada una de ellas. Como descripción general, iniciaré explicándoles que nuestra malla se encuentra conformada por 120 créditos, tiene una duración de ocho periodos académicos ordenarios, el total de las asignaturas es de 48 y las horas de la carrera que equivalen todas ellas es de 5.760. Al ustedes cumplir con los 120 créditos y una vez que tengan los requisitos académicos y administrativos, se los declara aptos y pueden ustedes, una vez que aprueben la diferente opción de titulación, conseguir su título de abogado, que es el título que otorgamos en nuestra carrera. Conforme ustedes pueden observar en la imagen que se proyecta, nuestra malla académica está conformada, primero, del primero a cuarto ciclo tenemos la unidad básica, la unidad básica que son aquellas materias que introducen al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera. Luego, a partir del quinto al octavo ciclo, tenemos la unidad profesional, que la pueden ver en la parte izquierda señalada en el número de los ciclos de los periodos académicos ordinarios de color celeste, que consiste, son aquellas que buscan desarrollar las competencias específicas de la profesión ya en sí, las habilidades y desempeños adquiridos en la carrera, las metodologías, los instrumentos para desempeñar la carrera de manera profesional y específica. También en la malla, ustedes pueden evidenciar la unidad de integración curricular, que son las materias que constan señaladas en séptimo y octavo ciclo de color verde. En séptimo ciclo tenemos la primera materia, que es el practicum 4.1, trabajo de titulación, examen complexivo, y en séptimo ciclo, en octavo ciclo, la materia del practicum 4.2, trabajo de titulación, examen complexivo. Estas materias de integración curricular lo que buscan es validar académicamente los conocimientos que los estudiantes han adquirido a lo largo de la carrera, y el resultado se traduce en el trabajo de titulación o el examen complexivo. Es decir, estimados estudiantes, cuando ustedes lleguen al séptimo ciclo, ustedes ya van a poder tomar el practicum 4.1. Aquí es que ustedes deben elegir la opción de titulación, es decir, la forma en la cual ustedes se van a graduar. Nuestra carrera tiene declarada dos formas de opción de titulación. La tesis, el trabajo de fin de titulación o tesis, y el examen complexivo. Ustedes en séptimo ciclo eligen en la opción de titulación, y es una materia más en la cual ustedes desarrollan esta opción de titulación. Aquí, si ustedes escogen la opción de tesis, empiezan a desarrollar su tesis, y si ustedes eligen la opción de examen complexivo, la carrera lo refuerza en los contenidos que ustedes han estudiado a lo largo de la misma, para que luego puedan presentarse a dar su grado oral. En octavo ciclo, ustedes van a seguir y van a tomar el practicum 4.2, que es cadena. Es decir, primero apruebo el 4.1 y luego tomo el 4.2. En el 4.2, ustedes deben mantenerse en la misma opción de titulación que han elegido en el 4.1, que es el séptimo ciclo. Es decir, si yo escogí en séptimo ciclo hacer tesis, en octavo ciclo sigo en mi misma opción de titulación. Lo mismo ocurre con el examen complexivo. Yo escogí en séptimo ciclo la opción de examen complexivo, en octavo continuo en esta opción, y me siguen preparando para mi grado sobre este tema, reforzándome los conocimientos. Ambas opciones de titulación tienen el mismo nivel de complejidad, y una vez que el estudiante se encuentre apto académica y administrativamente, se lo notifica para que pueda defender su grado, presentarse a su grado, sea el examen complexivo oral o el grado para la exposición de su tesis, que de igual forma se lo realiza de forma oral. También debemos, al hablar de la malla, referirnos a los prácticos. Los prácticos son estas materias que ustedes pueden observar de color morada en la malla. Tenemos en cuarto ciclo el práctico 1 de servicio comunitario, en quinto ciclo el práctico 2 de prácticas pre-profesionales, y en sexto ciclo el práctico 3 de prácticas pre-profesionales. ¿Qué son los prácticos? Los prácticos se los puede definir como actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y desarrollos de competencias específicas. En el práctico 1, servicio comunitario, nuestros estudiantes en esta materia se vinculan a los proyectos legalmente establecidos por el Departamento de Ciencias Jurídicas de servicio a la colectividad. Proyectos de servicio comunitario van a desarrollar varias actividades, como en todas las materias, con base a estos proyectos. En el práctico 2 y en el práctico 3, al igual que en el resto de las materias, van a tener docentes y tienen que cumplir varios requisitos para aprobar la misma. En estos prácticos, nuestros estudiantes se enrolan a escenarios en el ámbito jurídico y realizan sus prácticas pre-profesionales, que son requisito obligatorio para poder aprobar las materias, el práctico 2 y el práctico 3. Por nuestra modalidad a distancia, conocemos que la mayoría de nuestros estudiantes trabajan. Es por esto que al momento en que ustedes ya lleguen al práctico 2 y 3, la carrera ofrece varias posibilidades para que aprueben la materia y que puedan realizar sus prácticas de acuerdo a estos escenarios. Toda esta información se las comunica el docente de la materia al momento que ustedes están matriculados. Pero como les digo, sabemos, conocemos que nuestros estudiantes trabajan y por ello durante tantos años nuestra carrera ha permitido que a través de varios escenarios nuestros estudiantes realicen sus prácticas pre-profesionales sin ningún inconveniente. Otro tema que también es importante y que se debe analizar son los itinerarios. ¿Qué son los itinerarios? Como ustedes pueden observar en la malla, tenemos itinerarios en sexto ciclo y en séptimo ciclo. Los itinerarios académicos son trayectorias de aprendizaje que profundizan un ámbito específico en la formación profesional de tercer nivel con actividades complementarias de fortalecimiento del conocimiento del perfil de egreso en relación con la carrera. Ustedes pueden observar que en sexto ciclo tienen dos itinerarios. Tienen el itinerario derecho público, en el cual estudian la materia de contratación pública y el itinerario de derecho privado, en el cual estudian la materia de derecho informático. Cuando ustedes lleguen al sexto ciclo, tienen que escoger uno de los dos itinerarios que pertenecen al sexto ciclo. Es decir, pueden escoger el itinerario uno de derecho público o el itinerario dos de derecho privado. No deben tomar los dos, es una, deben cualquiera de los dos matricularse. Luego de ello, ustedes pasan al séptimo ciclo. En séptimo ciclo volvemos a tener los dos itinerarios. Tenemos el itinerario uno de derecho público, en el cual ven la asignatura de descentralización y gobiernos autónomos, y el itinerario dos de derecho privado, en el cual ven derecho y gestión de los conocimientos. Si ustedes en sexto ciclo tomaron el itinerario uno de derecho público, significa que en séptimo ciclo van a tomar nuevamente el itinerario uno de derecho público y la materia que corresponde. Es decir, yo no me puedo cambiar de itinerario. Si yo cogí en sexto ciclo el itinerario de derecho público, en séptimo me mantengo con el mismo itinerario. Lo mismo ocurre si tomo en sexto ciclo el itinerario de derecho privado, en séptimo ciclo tomo el de derecho privado. Adicional a esto, también es importante referirnos a los prerequisitos. Los prerequisitos son muy importantes en la carrera. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos permite los prerequisitos? Los prerequisitos es el sistema, nos permite identificar cómo el sistema académico se encuentra configurado para garantizar el proceso de formación y consecución de los resultados de aprendizaje. En la siguiente diapositiva se va a presentar una imagen en la cual podemos observar los prerequisitos. Por ejemplo, ustedes se encuentran ahorita en primer ciclo, de acuerdo al primer periodo académico ordinario, de acuerdo a la malla curricular de nuestra carrera, en el primer ciclo las materias que se deberían tomar son introducción al derecho, derecho romano, investigación jurídica, deontología jurídica, lectura y redacción de textos académicos, humanismo, universidad y cultura. Ahora, en la columna derecha ustedes pueden observar que no existe ningún prerequisito para que se puedan matricular en la materia, es decir, lo pueden hacer sin ningún problema. En el segundo ciclo nuestra malla tiene las siguientes asignaturas, derecho civil personas, derecho penal parte general, filosofía del derecho, derecho constitucional, pluralismo jurídico, antropología básica. Como ustedes aquí pueden observar, en filosofía, para poderse matricular en filosofía del derecho, ya deben cumplir un prerequisito, que es tener aprobado introducción al derecho y derecho romano, estas dos materias que pertenecen al primer ciclo. Es decir, todo estudiante que en el segundo periodo académico vaya a tomar la materia de filosofía y la materia del derecho debe tener primero aprobadas estas dos materias. Lo mismo ocurre en tercer ciclo. En tercer ciclo, de igual forma, las materias que ofertamos, de acuerdo a nuestra malla curricular, es derecho civil personas, derecho penal parte especial, métodos alternativos de resolución de conflictos, derecho procesal constitucional, sociología jurídica, ética y moral. Ahí también ustedes pueden observar que, por ejemplo, para tomar derecho civil bienes, tienen que ya tener aprobado derecho civil personas que corresponde al segundo ciclo. De igual forma, para tomar derecho penal parte especial, deben tener ya aprobado derecho penal parte general. Los invito, estimados estudiantes, a que revisen en la página web de la universidad, en inscripciones.utpl.edu.es, slash distancia, slash derecho, nuestra malla académica curricular. Ahí van a poder observar a cabalidad cuáles son los prerequisitos que ustedes deben cumplir para ir avanzando progresivamente en la carrera e ir adquiriendo los resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas. Como consideraciones generales, en la siguiente diapositiva vamos a observar varias consideraciones generales que debemos tomar en cuenta. Como les había indicado, la carrera se encuentra compuesta por ocho periodos académicos ordinarios, cada uno conformado por 15 créditos, dando un total de 120 créditos. Cada periodo académico se divide en dos bimestres. La malla curricular se encuentra compuesta por cuarenta y ocho asignaturas. La carrera otorga el título de abogado y los estudiantes deben demostrar la suficiencia de una segunda lengua extranjera. Esto es un requisito de grado. Es decir, además de aprobar todas las asignaturas establecidas en la malla curricular, deben cumplir con un requisito de idoneidad del idioma extranjero. Para lo cual, en la siguiente diapositiva, ustedes van a ver, para los estudiantes de la modalidad abierta y a distancia, en las carreras nuevas y rediseñadas, que es su caso, desde el periodo abril-agosto 2020, los estudiantes tienen las siguientes opciones para conseguir este requisito de lengua extranjera. Pueden hacerlo a través de un examen de idoneidad, formación mediante academias, como se cita en las academias Berlitz, Pearson o Cambridge, o a través de certificados internacionales. El nivel que se exige es un nivel B1 y toda la información específica referente a las diferentes opciones, requisitos, los calendarios, el examen de idoneidad, el tema de las academias, ustedes la pueden encontrar ingresando a servicios.utpl.edu.es. Asimismo, la universidad, como les había indicado, cuentan con sus canales de atención a nuestros estudiantes, en los cuales pueden ustedes acceder a los mismos y les brindarán toda la información necesaria. A continuación, siguiendo con nuestra agenda, le voy a dar paso a nuestro compañero Juan Andrés Jaramillo. Andréita, muchas gracias. Muchas gracias por tu clara exposición. Igual les recuerdo, señores estudiantes, en caso de tener alguna duda, por favor no olviden escribirla en la sección correspondiente que estaremos presos a responderlas. Para continuar, vamos ahora a hablar sobre el modelo de educación a distancia. ¿Qué es la educación a distancia y cómo es esto de estudiar a distancia? Primero, déjenme decirles que soy Juan Andrés Jaramillo, soy subcoordenador de la carrera de Derecho en modalidad a distancia, y también fui estudiante de modalidad a distancia, así que sé las dudas, sé los temores que deben tener algunos de ustedes, porque yo también los tuve cuando fui estudiante. Primero, recalcar que todo nuestro modelo de educación a distancia, el principal protagonista de todo el proceso de aprendizaje son ustedes, son ustedes los estudiantes. Y nosotros les apoyamos, nosotros al hablar de nosotros, me refiero a nosotros los profesores, somos gente que vamos a tratar de apoyarnos con nuestros conocimientos, con todo lo que esté en nuestra clase para que ustedes logren llegar a buen puerto con este proceso de aprendizaje. Así que por eso tiene cada uno, hay un equipo de tutores listos para apoyarlos a ustedes, aparte del equipo de apoyo que tenemos. Vamos a comenzar primero con los objetivos de la tutoría. Decidimos que tenemos un equipo de tutores, esos tutores lo que realizan principalmente es tutelarlos en el proceso de aprendizaje. Y este proceso de tutelar tiene algunos objetivos. El primer objetivo será orientar la formación de los estudiantes, que sea ser como una brújula en su proceso de conocimiento. Seremos esta brújula que los guiará a ustedes, que son los protagonistas, al conocimiento, a que lleguen a buen puerto. También apoyaremos el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Durante la carrera, nosotros, ustedes, van a desarrollar competencias tanto profesionales como competencias personales. Nosotros seremos un apoyo para que ustedes puedan desarrollarlas con éxito durante todo el desarrollo de su carrera. La tercera es este, el tercer objetivo es lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. Cada asignatura, individualmente, va a tener propios resultados de aprendizaje. Nosotros, los tutores, vamos a intentar que ustedes alcancen estos resultados de aprendizaje. Esas metas que tendremos en cada carrera, en cada asignatura, perdón, ustedes la pueden lograr. Además, está el apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Nosotros estaremos listos y dispuestos para aclarar, comentar, cualquier duda que les genere a ustedes en este proceso de aprendizaje. Estaremos listos y dispuestos con nuestros conocimientos para aclararles, para aclarar cualquier duda que tengan con respecto a este conocimiento. Para que así ustedes adquieran el mejor conocimiento posible. Y no solo, y siempre motivarlos para que no solo se queden con este conocimiento, sino que este conocimiento vaya más allá. Fomentamos siempre el espíritu investigativo. Finalmente, otro objetivo es el de evaluar y alimentar las actividades formativas. Nuestro, ¿cómo sabemos si ustedes van cumpliendo con los objetivos de tutería? Siempre es a través de la evaluación. Y para la evaluación tenemos algunas evaluaciones que vamos a ver un poco más adelante. Y nosotros estaremos siempre listos para evaluarlos ustedes y retroalimentar cada evaluación. ¿Qué significa esto de retroalimentar? Pues será indicarles dónde ha habido un error en caso de existir un error o dónde han acertado ustedes. Para que no sea, para que el proceso de aprendizaje se vea, vuelva a ustedes, haya un nuevo input hacia ustedes y ustedes logren obtener el mejor conocimiento posible. Y las evaluaciones también sepan ustedes claramente el nivel en el que se encuentran en la materia. ¿Cómo estudiar en modalidad a distancia? Como les había dicho, ustedes son los protagonistas en este proceso de aprendizaje. Es el estudiante, el actor principal en el proceso. Y habrán algunas coestrellas, algunos actores secundarios que estaremos listos para apoyarlos ustedes en este proceso. Que primero será el tutor. Los profesores estaremos listos para apoyarlos y con nuestro proceso de tutoría tendremos algunas acciones que les ayudarán a fortalecer este proceso de aprendizaje. Pero también habrán los recursos. Los recursos que tienen ustedes a su disposición, el material bibliográfico, los recursos educativos abiertos que poseen cada materia. Y también estará el entorno virtual de aprendizaje, que es todo este sistema donde ustedes pueden entrar, comunicarse con el profesor, desarrollar la mayoría de sus evaluaciones, entre otras cosas. Así, todo esto conforma, todos esos elementos conforman la labor tutorial, que es ofrecer el acompañamiento académico permanente para mejorar el aprendizaje. Estaremos siempre, nuestra función, el mensaje claro que quiero dejarles a ustedes es que nosotros vamos a hacer este apoyo que ustedes van a necesitar para lograr un aprendizaje óptimo y de calidad. Para estudiar en modalidad de distancia, uno, sobre todo en primer ciclo, uno se encuentra con un mundo nuevo. Y les voy a dar algunas buenas prácticas. No son buenas prácticas, son consejos muchos que vienen desde la experiencia personal y que espero que les sirva a ustedes. La modalidad de distancia creo que sirve mucho a todos nuestros estudiantes porque todos salen con una competencia adicional y esta competencia es la organización, el orden que tienen para realizar sus actividades. ¿Por qué? Porque esta organización es clave desde el primer día de estudio. Desde esta semana que ustedes van a empezar a estudiar, es necesario que ustedes se organizen. Para eso hay algunos o algunos valores primarios que son el orden, el trabajo y la autovaloración. Para esto, les pido, tengan la modalidad de distancia les facilita bastante el acomodarse según su horario. Ustedes pueden seguir trabajando, pueden estudiar otra carrera si desean y pueden continuar con sus actividades diarias y el trabajo se adecuará, el estudio se adecuará a su horario. Pero esto no significa que ustedes no deban tener un horario. El primer consejo es que se organicen y se fijen un horario para cada materia. Un horario para cada asignatura en la que puedan ustedes dedicarle tiempo para revisar el material, revisar los anuncios académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo aspecto a tener en cuenta, el horario de tutoría. El horario de tutoría lo tendrán de acuerdo a cada tutor en cada asignatura será diferente. Procuren asistir a la tutoría. Los profesores siempre estamos viendo la forma en que la tutoría podemos retroalimentar de la mejor forma el conocimiento de ustedes. Procuren asistir. Habrá veces que se les tope con trabajo, se les tope con alguna cosa, pero en caso de poder hacerlo, procuren ir a la tutoría. Otra recomendación es la revisión de los materiales. Una revisión periódica de los materiales sobre todo correspondientes a cada semana. No dejen todo para el último. Un error muy común que a mí me pasó, dejar todo para el último y se hace montañas y después se llega a problemas insalvables. Vayan revisando el contenido semanal, vayan, en caso de alguna duda, en esa misma semana, pregúntenle a sus profesores cómo aclaren las dudas, no se queden con ninguna duda, vayan aclarando y así van a tener un desarrollo bastante armonioso de su conocimiento. Y la última recomendación que en realidad es muy importante, no por ellos la menos importancia es la ejecución de actividades. Se evaluarán, a cada uno depende de las actividades. Tendrán actividades en contacto con el docente, tendrán actividades de trabajo autónomo y tendrán actividades actividades con el docente, actividades de trabajo autónomo y actividades práctico-experimental. Casi no me acuerdo. Justo las estaba revisando y se me fue. Son tres grandes grupos de actividades. Dentro de esas actividades, dentro de esos grupos van a tener ciertas actividades. No menos de dos cada grupo va a tener. Y van a tener un peso, van a tener un peso que sumado a este van a tener el 100%. Ustedes necesitan el 70% para aprobar. Y hay actividades que se van desarrollando durante todo el semestre. En realidad, el examen como el clásico examen, aquí tenemos la evaluación presencial que tiene apenas el 25% de peso total de la nota. Y este otro 75% se lo van ganando en actividades durante todo el semestre. Por favor, siempre tener presente las fechas de cada de cada actividad. Las fechas que las tienen ustedes a su mano a partir del día 1 con la revisión del plan docente. El plan docente será este documento donde encuentren todas las actividades que realizaremos durante todo el semestre. Revisarán todos los contenidos y cuándo los vamos a ver. Y será, yo creo, lo que siempre les digo a los estudiantes será este, como la Biblia que deben tener por cada materia para empezar, para el conocimiento porque les va a guiar, les guía durante todo el proceso de aprendizaje, les da los materiales que son necesarios, les da material bibliográfico complementario que les puede servir también de buena manera. Están los REAS y también ahí van a conocer el equipo docente. Así que, desde el día 1 ustedes lo tienen disponible en el entorno virtual de aprendizaje y siempre les recomiendo que lo vayan revisando. Vamos a ver los canales de comunicación y orientación. ¿Cómo se pueden comunicar con los estudiantes? Pues, hay algunas formas. La principal, la principal forma y es la forma más, este, la forma idónea es la chat de tutorías y consultas. En este horario de tutorías y consultas ustedes se reunirán y conversarán cara a cara con el profesor o si quieren por chat como ustedes se pongan de acuerdo en ese momento, comenzarán, pero conversarán en vivo con el profesor y ahí será una forma muy clara de solventar sus dudas. La segunda, no menos importante, porque si bien el chat de tutorías y consultas es muy importante, solo lo tenemos dos horas a la semana por materia, por asignatura, la mensajería nos sirve para contactarnos con nuestros profesores durante todo este tiempo, durante todo este resto de semana. Habrán dudas que no puedan esperar una semana, que será mejor y yo siempre animo a mis estudiantes a que lo hagan a través de la mensajería. Tienen en el entorno virtual de aprendizaje la sección de mensajería donde se pueden contactar con todos sus profesores a la brevedad posible. Y finalmente, que es mi forma, es una de mis formas también que uso bastante y todos los profesores tendríamos que usarla, pero no sé, yo le he cogido un especial cariño a estos, que son los anuncios académicos. Que serán anuncios académicos que serán al menos uno semanal por cada profesor, pero en algunos casos serán más. ¿Dónde el profesor se comunica con ustedes? El profesor primero explicará el contenido de su materia a través de estos anuncios académicos, pero también podrá recordarles con anuncios cuándo son fechas de evaluaciones y cualquier otro tema que merezca ser comunicado se lo hará por estos anuncios académicos. Nosotros estamos siempre listos y siempre atentos a sus comunicaciones con el fin de facilitar su aprendizaje. Así que hemos hecho algunos compromisos. ¿Cuáles son los compromisos de nosotros los profesores hacia ustedes? Son acoger, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar, valorar y formar. Estos valores, en esos valores se sientan nuestro nuestra comunicación con ustedes y esperamos siempre comunicarnos de la mejor forma con ustedes. A continuación les dejo con su coordinador el doctor Enrique Luzuriaga que va a responderles el perfil de egreso entre otras cosas. Enrique, por favor, tienes tú la palabra. Gracias Juan Andrés, para mí también es un gusto poderlo saludar a todos los estudiantes de la carrera de Derecho que se integran a la Universidad Técnica Particular de Loja en este periodo abril-agosto 2021. Es importante, a más de lo señalado por Andrea y por Juan Andrés, que ustedes conozcan cuál es el perfil de egreso que tiene nuestra carrera de Derecho. El perfil de egreso significa es de cómo sirve lo que ustedes están estudiando para cuando ya terminen todas las asignaturas y todo su perfil profesional, cómo van a salir, cómo se van a desempeñar. Y debo manifestarles que el abogado de la Universidad Técnica Particular de Loja es un profesional capaz de participar del Estado Constitucional de Derechos y Justicia aplicando fundamentos filosóficos, principios y teorías generales del derecho que aporten necesariamente a la solución de problemas sociales y políticos que sirvan para procurar una mediación pacífica como herramienta principal en la solución de conflictos empleando sus habilidades retóricas planteando respuestas innovadoras en el ejercicio de su profesión aportando al desarrollo de la ciencia jurídica con un criterio científico. Precisamente las asignaturas que se detallaron hace un momento en el plan de la carrera sirven para lograr eso para lograr insertarnos en ese Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social establecido en la Constitución ecuatoriana que se encuentra en vigencia pero a esto la Universidad Técnica Particular de Loja le suma que el estudiante de nuestra carrera tiene que perfilarse en su egresamiento con una alta sensibilidad humana con espíritu de equipo con capacidad investigativa y sentido crítico que se constituye en un profesional multicompetente para desempeñarse en todas las áreas del derecho tanto en el ámbito público como en el privado a nivel nacional internacional con profundo respeto a los derechos fundamentales a la democracia a la justicia en la que se promueva la conciliación y la cultura de paz y precisamente en eso hemos trabajado muchísimo como carrera por cuanto la universidad va mucho más allá de lo clásico del derecho y plantea nuevas tendencias del derecho que permitan a los profesionales que salen de nuestra universidad tener la posibilidad de trabajar en las distintas áreas que los nuevos lineamientos tanto estatales como gubernamentales nos van llevando es decir estamos adecuados a los planes nacionales de desarrollo estamos adecuados a la constitución que se encuentra en vigencia estamos adecuados a la realidad que va viviendo el país estamos adecuados a los cambios de matices productivas que tiene el Ecuador para que ustedes sean los principales beneficiados y todo ese sin número de competencias de resultados de aprendizaje y demás herramientas que tienen los planes académicos que ustedes irán viendo de cada una de sus asignaturas les sirven precisamente para lograr aquello para ser abogados que tengan las competencias necesarias para tener un campo ocupacional que vaya destinado a las siguientes áreas primero puedan ser litigantes en el ámbito judicial en representación del estado ya sea como fiscales o bien como personas naturales en instituciones ante los tribunales eso es la primera forma el primer pensamiento que ustedes seguramente determinó para que eligieran esta carrera el poder ser abogados litigantes y esa es una de las cuestiones en la que nosotros nos preparamos a los estudiantes de la universidad técnica particular de Loja para que puedan tener los conocimientos los conceptuales filosóficos y demás luego con la práctica pre-profesional con las materias procesales para que puedan efectivamente litigar pero también nuestra carrera tiene asignaturas que les permiten vincularse al ámbito político a través de las ciencias políticas de la filosofía del derecho de la introducción de derecho bases que sirven para tener las competencias idóneas para poder participar en vías electorales que les puedan servir más adelante para por ejemplo ser asambleístas o concejales y poder generar normas también podrán tener las competencias para ser asesores de empresas en el ámbito jurídico y legal además podrán ser asesores jurídicos en instituciones públicas en gobiernos nacionales gobierno provincial o gobiernos locales también tendrá las competencias para ser funcionarios de la función judicial en todos sus niveles y en todas sus jurisdicciones también tendrán las competencias respectivas para poder ser gestores de mediaciones y negociaciones en negociaciones y en arbitrajes así como podrán ser también desarrollarse como consultores para servicios relacionados en los ámbitos jurídicos y legales y también se preparan para ser docentes investigadores en el área del derecho y los abogados en libre ejercicio profesional Juan Andrés no sé si puedes poner la siguiente lámina para que los estudiantes igual puedan tener en cuenta cuál es el campo ocupacional que tienen al salir de la universidad técnica particular de Loja luego de haber estudiado la carrera de derecho recuerden apreciados estudiantes que todas las competencias que nosotros queremos insertar en ustedes señaladas ya con anterioridad por mis compañeros están dadas en general ese sentido crítico que viene no únicamente de un adoctrinamiento sino que los docentes no seamos quienes tenemos la última palabra ni seamos los únicos que estemos embestidos por la verdad la idea es que nosotros compartamos con ustedes un sinnúmero de cuestiones podamos compartir el conocimiento que lo hemos logrado a lo largo de algunos años para que ustedes desde su criticidad puedan tener un criterio jurídico formado y que puedan tener criterio que les sirva para ser abogados efectivamente vayan de la mano sean abogados que vayan con la línea del humanismo cristiano y que conozcan bien las reglas que conozcan bien el derecho que conozcan bien los principios básicos jurídicos filosóficos para que puedan aportar a la sociedad que ese es el fin último de quienes estamos inmersos en esta profesión ahora tenemos una pequeña actividad con ustedes para que puedan decirnos para que nos puedan compartir unos compromisos y un reto para el estudio ustedes tienen habilitado un chat de preguntas en el que pueden ir por favor opinando para irnos haciendo una idea estamos participando alrededor de 700 800 personas si no estoy equivocado y es necesario que vayan escribiendo para compartir si se ve mucho en esa interacción que piden tener el espacio para un chat para un whatsapp ahora es la oportunidad para poder compartir con los compañeros que están iniciando en esta nueva nueva actividad que se han propuesto compartir esos compromisos y retos por ejemplo el compromiso para mí que soy un estudiante al igual que ustedes aunque ya no de pregrado mi compromiso es dar lo mejor de mí en cada una de las actividades que se me planteen no hacer las cosas por hacerlas y por cumplir y por obtener una nota sino por aprender sino por tener algo sino por conocer por tener conocimiento y ser crítico con ello y el reto es dedicar tres horitas más de mis actividades personales que las tengo para dedicarme a lograr eso yo le voy a pedir a Raiza Tandazo por favor si es tan gentil que active el micrófono está solicitado desde desde la parte tecnológica de la universidad para que active su micrófono y nos comparta su compromiso y reto para el desarrollo de sus estudios Raiza hola buenas noches hola buenas noches bienvenida por favor muchas gracias adelante la escuchamos me repite otra vez la pregunta o sea que yo pretendo aprender o como o sea compártanos un compromiso que se ha planteado para para esta carrera así este en mi caso que soy un poquitín despistada ya me ha pasado este mi compromiso es revisar diariamente lo más temprano a la mañana mi correo este mi correo institucional y poder estar al día este con las notificaciones que envían los docentes y también este no dejar al último la materia sino que ni bien este llega las tareas los proyectos realizarlos con tiempo de anticipación para no estar en un estrés al último al tratar de de ganar el tiempo que en realidad se va rápido y me comprometo con eso sí gracias y un reto que les pueda compartir a sus compañeros un reto para el desarrollo de sus estudios que se ha planteado este un reto a ver no no entiendo lo de reto o sea como que por ejemplo yo ya tengo mi trabajo tengo mi familia establecida y me he planteado el reto de estudiar para superarme ¿no? ah ya este o sea una meta mía y una meta suya este a ver bueno hay hay muchas pero yo creo que la más importante es aprender lo que más pueda absorber todo el conocimiento como una esponja y ponerla en práctica de la manera más el más loable más óptima y sobre todo más ética este en el ejercicio de mi profesión y con eso poder darle un mejor estatus de vida a mi hijo y a mi familia en general muchas gracias Raiza muy gentil por compartir con todos con todos nosotros estamos más de mil personas conectadas muy gentil por favor a Luis y Huenza si es tan gentil de participar también con la misma pregunta que nos comparta su compromiso y reto para el desarrollo de sus estudios y si no lo tenemos a Luis vamos con Grace González por favor hola hola Grace sí hola qué tal adelante por favor bienvenida pues podría compartir su compromiso y reto para el desarrollo de los estudios bueno mi compromiso organizarme con el horario porque si estaba como que un poquito perdida desde el propio deutico y luego mi reto es tener mi título como abogada realizarme académicamente porque en otros aspectos ya me he realizado como el familiar y otros más pero realmente el más importante y yo creo que para complementarme en todo lo que yo he deseado me falta el académico yo estuve yo yo estuve a la mitad de una carrera de administración de empresas y realmente no la terminé me quedé a la mitad de la carrera y dejé pasar muchísimos años entonces el tema de la carrera de derecho realmente me gusta estoy sumamente motivada y realmente mi reto es eso mi reto es terminarlo porque realmente me falta me siento incompleta y para realizarme y sentirme completa necesito yo terminar y tener mi título académico superior muchas gracias Grace por compartirnos su compromiso y su reto a los estudiantes que no los he nombrado ustedes comprenderán estamos alrededor de mil personas es difícil darles la apertura a todos pero hemos querido aleatoriamente tomar dos representantes de los estudiantes para que puedan compartirnos sus compromisos y retos que seguramente serán compartidos por muchos asimismo han participado activamente en el chat con importantes retos que me voy a permitir si Juanito le continúas por favor resumir hacer una síntesis de esta participación Raiza nos señalaba que uno de sus compromisos uno de sus retos va a ser revisar diariamente su correo estar al día con las notificaciones no dejar las cosas para el último aprovechar el tiempo y absorber el conocimiento como una esponja que se complementa con lo que nos decía Grace que planteaba que va a ser muy organizada en sus horarios y que quiere tener su título y realizarse académicamente porque en otras instancias ya lo ha realizado otros propósitos académicos de compañeros que participan a través del chat está dado en el sentido de que su propósito es graduarse de abogado y trabajar como defensor público ya sea en su cantón o no pero quiere trabajar como cantón público su reto luchar por la justicia de su pueblo Milton Lema Camilo Argandona nos dice que su reto personal es dedicarle por las noches tiempo a sus estudios a llegar y poderse desenvolver de manera óptima como abogado litigante son retos importantes son compromisos interesantes que sirven para que todos los tengamos en cuenta porque Juan Andrés nos señalaba hace un momento algunas cuestiones básicas que ustedes tienen que tener en cuenta para poder lograr desempeñarse como estudiantes con un nivel interesante bueno y el compromiso de crear disciplina adoptar hábitos necesarios es importante para poder alcanzar los objetivos sí es lo que nos señala Katy Almeida que tiene su objetivo para desarrollarse en el ámbito público para servir a la sociedad generar conocimientos tener conocimientos que le sirvan indudablemente para ser mejores mejores estudiantes en ese sentido considero de todo lo opuesto haciendo una haciendo una síntesis general que es fundamental que compartamos los compromisos y retos de los estudiantes que están acá podemos ver por lo que señalan en el chat que muchos tienen ya una carrera cursada anteriormente muchos compañeros es su primera carrera muchos tienen quizá 18 años recién salieron del colegio otros tendrán 30 o 50 años otros decidieron estudiar ya a sus 70 años para ser ejemplo de sus hijos y nietos y todo eso es importante y cada uno de nosotros tendremos compromisos y tendremos retos que son importantes de poderlos compartir con los compañeros para efectivamente poder ser estudiantes que dejemos todo en la cancha al estar metidos en este reto que es estudiar una carrera a distancia lo que tenemos que hacer es trabajar arduamente para desarrollarnos de la mejor manera como estudiantes y ser reconocidos como lo decía hace un momento no por nuestras notas sino por ser personas que efectivamente aprendamos las cosas comprendamos las cosas para ser profesionales exitosos y que más adelante cuando nos toque participar en la vida pública de un país en la actividad laboral quienes no lo hagan lo desarrollen con con mucho con mucha pasión y con mucho optimismo finalmente vamos a dar respuesta a las preguntas que también se han dado en el en el chat ustedes ahora mismo igual pueden plantearlas sigan escribiendo que estamos todas las personas que estamos conectadas en la sala estamos leyendo mucho las inquietudes y yo las voy a ir planteando hemos ido respondiendo muchas en el texto en las preguntas y respuestas pero hay muchas preguntas que son recurrentes y sobre todo aquellas que tienen que ver con el inglés si esas preguntas son bastante recurrentes y las y las podemos responder por este medio sin ningún inconveniente yo tengo a la mano la la página en la que se habla que la carrera de derecho tiene un requisito de lengua extranjera si entonces ustedes que son nuevos estudiantes pueden dar un examen de idoneidad pueden presentar un certificado internacional pueden presentar un certificado a las academias Berlins Pearson o Cambridge como lo señaló Andrea y el nivel que se requiere es el B1 por lo tanto si ustedes tienen un certificado que sirva que esté actualizado de nivel B1 con eso es suficiente no tienen que hacer nada en la universidad no tienen que tomar una asignatura como tal en la universidad sino que únicamente tienen que presentar las opciones que se les está presentando los certificados dar un examen de idoneidad hay muchas personas que dicen que viven en el extranjero que dominan la lengua pero que no tienen un certificado para eso está el examen de idoneidad no hay ningún inconveniente lo que sí quiero que quede claro es que la universidad en la carrera y cuando Andrea nuestra coordinadora planteaba la malla ustedes no vieron en ningún lado una asignatura que se llame inglés porque no la damos dentro de la malla sino que es un requisito para el perfil de los estudiantes de la carrera de derecho por lo tanto es que tienen que presentarlo de esa manera algo más Andriita que quieras acotar si estimado Enrique no únicamente estimados estudiantes es un requisito para nuestra carrera y no obviamente nosotros estamos refiriéndonos a la carrera de derecho sin embargo como yo les había indicado en mi exposición esto es un requisito de grado de acuerdo a la normativa académica que deben cumplir todos los estudiantes si bien no no forma parte de la malla académica es un requisito para que se puedan graduar en el chat nos han indicado las compañeras que nos están también acompañando desde el vicerectorado que en virtud de que existen varias inquietudes sobre las formas de cumplir el requisito de suficiencia de lengua extranjera la siguiente semana se realizará una socialización con respecto a este tema por ello les pedimos estar atento a los canales de comunicación institucionales recuerden estimados estudiantes que es muy importante que ustedes estén atentos a estos canales pues ahí se les va a brindar la información referente sin embargo como les había indicado ya Enrique es muy importante que ustedes cada estudiante tiene situaciones particulares con respecto a la segunda lengua extranjera que nos indican que ya la han aprobado en otras universidades que tienen certificado por ello es muy importante que ustedes revisen por favor en la página web de la universidad en servicios punto utpl punto edu punto ec slash inglés las opciones que existen si ustedes ingresan a esta opción van a verificar claramente que se establecen los requisitos que deben cumplir si tienen un certificado internacional los requisitos para el examen de idoneidad el tema de las academias como les había indicado todo se encuentra publicado en la página web y ustedes pueden acceder a la misma y dependiendo de su situación personal verificar a cual de ellas se acogen y realizar el proceso respectivo dentro de las fechas y siguiendo los canales que la universidad establece para el efecto adicional otra pregunta más que habíamos recibido respecto al tema del practicum uno la estudiante solicitaba que se le brinde información acerca del practicum uno conforme lo había explicado en mi exposición los practicum son estas actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de los conocimientos y el desarrollo de determinadas competencias en el tema del practicum uno al igual que en otras que en todas las materias los practicum son materias en las cuales ustedes tienen sus docentes tienen una planificación un plan de estudios tienen las horas de tutoría absolutamente todo como el resto de materias en el practicum uno nuestros estudiantes se vinculan a los proyectos de vinculación con la sociedad que tenemos con el departamento y realizan varias actividades con base a estos proyectos pero como les digo todo esto es igual que una materia no es que ustedes tienen que inscribirse aparte en proyectos no es igual que en una materia y al momento en que ustedes se encuentran en la misma reciben todas las orientaciones e indicaciones por parte del docente tutor que tengan establecido para el efecto adicional a lo que ya han explicado también mis compañeros y yo creo estimados estudiantes que es muy importante que ustedes identifiquen que veo que también en el chat es una consulta y una duda permanente en qué paralelo me encuentro yo en cada una de las materias no siempre estimados estudiantes van a estar en la misma en el mismo paralelo puede ser que en introducción al derecho estén en el paralelo 111 en derecho romano estén en el 127 como lo lo ubican ustedes en la plataforma canvas ustedes ingresan a su paralelo de la materia y tienen la opción personas en personas ustedes pueden identificar claramente el paralelo al cual ustedes pertenecen y asimismo los datos de su docente tutor información que es muy importante que la conozcan porque es con su docente con el que van a tener contacto toda la carrera y con el que van a tener comunicación directa con él no sé si si a otras preguntas más han existido al respecto andreita también había preguntas que iban por esa misma línea que era cómo poder ver los horarios de acuerdo de tutorías para primero saber los horarios de tutorías deben saber su paralelo que fue como andreita acabó de indicarles una vez que sepan qué paralelo están se meten en la en la página de Canvas en la página de su curso va a salir en la página principal hay una sección que dice horario de tutorías si están por ejemplo en el paralelo 102 ahí van a ver el paralelo 102 a qué hora es la tutoría y cuál es el link de la tutoría entonces ahí podrán podrán fácilmente ver el horario de sus tutorías por favor revisarlo por paralelo este por asignatura cada asignatura tendrán un horario de tutorías diferente y cómo saben las fechas de sus asignaturas al lado de donde les indicaba en la página principal horario de tutorías está este el plan docente el descargar cada plan docente de cada materia les va a decir cuál es la fecha de cada actividad que tienen desde el inicio hasta el final del semestre están todas sus actividades cuánto pesa cada actividad y es una información muy valiosa así que les recomiendo por favor revisar los planes docentes de cada de cada asignatura ver los paralelos en que se encuentran en cada asignatura este y ver también el horario de tutorías de cada una de ellas no sé si hay alguna otra pregunta recurrente en el equipo sí este señalaban algunos estudiantes de por qué la necesidad de estudiar el idioma inglés u otro idioma en la universidad si van a ejercer en el ecuador que no van a ir a ejercer en eeuu el estudio de otra lengua está dada por el conocimiento que viene mucho del idioma inglés entonces la bibliografía es relevante el desarrollo científico está dado en el idioma inglés y por eso es necesario que ustedes estudien otra lengua particularmente el inglés decía un un gran director de carrera de la universidad de la UNAM de México que ya el inglés tendría que ser un requisito más que obligatorio cuando hablo de segunda lengua tendría que ser cualquier otra a más del inglés entonces ténganlo siempre en cuenta eso les sirve también para abrirles muchísimas puertas y el nivel que se pide tampoco es para dominar o estar o perfeccionar el inglés es un idioma realmente que sirve para entender de una u otra manera algunas cuestiones que tienen que ver con la parte bibliográfica otras otras preguntas que están planteadas es respecto al curso propedéutico si si no hacerlo afecta en algo o si es obligatorio el curso propedéutico estimados estudiantes tiene como finalidad justamente que ustedes aprendan a conocer nuestra plataforma se les va a facilitar el realizarlo el tener conocimiento del uso de nuestras herramientas por eso es muy importante que ustedes realicen el curso porque obviamente van a tener estos conocimientos que les permitirá ir mejorando y conociendo nuestra modalidad nuestra plataforma nuestra forma de acceder como trabajamos en la modalidad a distancia otras otras de las preguntas planteadas es respecto frente de los temas de las tutorías que se les cruza las tutorías que trabajan en horario que se han planteado las tutorías y de ese tipo de preguntas entonces vale mencionarles a los estudiantes que ustedes están en una modalidad a distancia por lo tanto hay actividades que son síncronas y otras que son asíncronas nosotros sugerimos que participen de las tutorías las tutorías son de consultas entonces si tienen alguna consulta que quieran hacerla en tiempo real al profesor pueden participar de la tutoría y consultarla y ahí va a estar el docente para ir respondiendo cada una de sus inquietudes pero si no pueden hacerlo en ese horario por distintas situaciones ustedes tienen en el canvas bandeja de entrada a través de bandeja de entrada ustedes pueden realizar las preguntas que consideren pertinentes y nosotros tenemos la obligación como docentes de responderles de forma inmediata les decía también a través del chat que si está planteada una tutoría en la que el docente va a dictar una clase de contenido académica eso queda grabado y ustedes podrán verlo porque nosotros les planteamos en los anuncios académicos la grabación de dicha tutoría para que no se vean perjudicados de ninguna manera temas de horarios de cuando se ponen las tareas ayer iniciamos la primera semana ustedes ya deben tener los horarios de tutorías ustedes ya tienen colgado en el canvas el plan docente donde se establece absolutamente todo y en el primer anuncio académico que planteen sus profesores tendrán las indicaciones generales en el saludo de bienvenida de cómo se va a desarrollar la asignatura cada una de las de las asignaturas que ustedes tienen en este primer ciclo y en todos los ciclos superiores tienen la característica de que cada profesor les va a indicar cómo se desarrolla la asignatura si bien hay cuestiones generales hay otras muy particulares que tienen que tener en cuenta por parte de sus profesores Enriquito otra consulta también que nos están realizando es respecto por qué nuevamente con respecto al tema de la suficiencia de lengua extranjera nos indican que la malla anterior si existía como materia inglés efectivamente la malla anterior es la malla de la oferta académica de STS es una malla que ya se está cerrando ustedes pertenecen a la oferta académica de rediseño y de acuerdo a la normativa académica a la cual nos tenemos que regir todas las carreras la suficiencia de lengua extranjera es un requisito para grado es por ello que no consta como parte de la malla académica de las carreras sin embargo los estudiantes tienen que cumplirla caso contrario luego no van a poder obtener su título si no cumplen con este requisito que la normativa académica lo dispone otra pregunta que se plantea es respecto a los libros y las guías cómo se las pueden descargar de igual manera en el en el canvas en cada uno de sus paralelos ustedes encuentran la opción del texto guía y de las indicaciones del docente en el cual pueden descargar también existieron capacitaciones en las cuales les indicaban a los estudiantes cómo descargar el material bibliográfico pero todo ello ustedes también lo pueden consultar directamente en caso de que tengan algún inconveniente con los docentes de sus paralelos andreita solo precisar vi unas dos preguntas que eran interesantes la segunda lengua hablamos y hemos puesto bastante de ejemplo el inglés pero no significa que únicamente es inglés podrá ser cualquier lengua extranjera que ustedes así lo consideren y podrán validarla y una segunda pregunta que también vi que se repitió algunas veces andreita que tú conoces claro el tema que es preguntan cómo pueden validar aquellos que tienen ya están estudiando su segunda carrera o ya han estudiado vienen de otra universidad donde cómo validar estos conocimientos me imagino que los conocimientos de igual forma como lo explicábamos porque leí ya esta pregunta es justamente relacionada a la lengua extranjera entonces ahí sí como les habíamos indicado señores estudiantes cada ya situación personal de ustedes deben ubicarse en la información de la página web y verificar dónde está dónde está y ver qué condición cumplen ustedes y cumplir los requisitos si ustedes visitan el enlace que le hemos indicado van a tener muy claras las orientaciones y las explicaciones y conforme les había indicado la próxima semana se va a socializar el tema de este requisito por lo cual deben estar atentos a los canales oficiales una situación particular estimados estudiantes respecto a los temas del material bibliográfico para que puedan ustedes conocer todo esto respecto a las descargas también lo pueden hacer a través de servicios punto utpl punto edu punto es slash mba ahí está el proceso de descarga detallado para que ustedes puedan acceder a su material y descargar bien algunas últimas preguntas para ir dando cierre y agradeciendo a todos los participantes por su tiempo el título de abogado entiendo es válido solo en el ecuador si efectivamente es un título que se registra en el cnc y es válido para ejercer la profesión en nuestro país ustedes si gustan ejercer en otro país tienen que adecuarse a los lineamientos establecidos por la ley de ese país que pueden hacerlo en todo caso nuestra universidad tiene un sinnúmero de asignaturas la carrera de derecha tiene un sinnúmero de asignaturas que son muy globales y que les servirá de un momento si ustedes cambian de país de erradicar en otro país pues podrán hacerlo sin ningún problema entonces las otras preguntas realmente están planteadas en base a los cursos que ya los estudiantes han tomado temas de cómo saber en qué paralelo están cómo saber el 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 tutor que les toca el el horario de tutorías que lo hemos explicado creo que ya son cuestiones en las que el canvas es muy amigable tampoco es difícil ustedes al ingresar a canvas tienen su tablero en el tablero tienen sus cursos ingresan a los cursos van a ver ahí página de inicio van a ver anuncios académicos van a ver personas y ahí van a encontrarse con sus compañeros y con el nombre del docente tutor que no no tiene ninguna ninguna dificultad realmente los invitamos a que a que vean con eso entonces creo que hemos absolvido absuelto perdón una cantidad importante de preguntas podemos continuar Juanito por favor bien como cierre podemos plantear señalando que la carrera de derecho forma profesionales capaces de diseñar planificar y generar procesos de intervención e innovación social en el campo jurídico que comprendan interioricen e incorporen en el ejercicio profesional los aportes disciplinarios e interdisciplinarios sobre el derecho los saberes jurídicos globales y locales las tradiciones dogmáticas y jurisprudenciales sobre el sistema jurídico ecuatoriano y los valores propios del estado constitucional de derechos y justicia la cultura de paz y el humanismo de Cristo es decir la carrera de derecho está formando con todo lo que ustedes han visto a profesionales competentes pero no basados únicamente en una línea formativa sino que se ha planteado el pensum de estudios el pensum académico para que puedan ser abogados que puedan abrir infurcaciones en el sentido en el cual quieran ejercer su profesión y no se queden únicamente basados en una cosa recuerden que las universidades dan los lineamientos conceptuales filosóficos sostenidos que les sirvan para que ustedes puedan más adelante con su criterio y con su formación irse dedicando a lo que mejor tengan basados siempre ahora mismo en que tenemos un estado constitucional de derechos y justicia en el que la cultura de paz y el humanismo de Cristo esté siempre por delante yo quiero en nombre de mis compañeros Andrea Aguirre coordinadora de la carrera Juan Andrés Jaramillo subcoordinador de la modalidad a distancia y su servidor Enrique Luzuriaga subcoordinador de prácticas pre profesionales pre profesionales y modalidad presencial agradecerles muchísimo por su tiempo espero que haya sido muy valiosa la información que acá les hemos dado y desde ya nos ponemos a sus órdenes para lo que se requiera muchas gracias decirles nada más que nuestro reto es ahora adelante podemos estudiar en grande es nuestro compromiso muchas gracias linda noche chau